¿Qué tal? Muy buenas noches, las diecinueve horas con veinticinco minutos, comenzamos con el resumen informativo en Noticias PB, Noticias PB Nayarit punto com, fanpage Mauricio Lira. Comenzamos, un perro atacó a una mujer en la colonia Loma Bonita, el bolo se salió de la casa y mordió a la mujer que iba pasando por la calle Vicente Guerrero y fue llevada a la clínica San Antonio, elementos de la patrulla verde y de seguridad pública municipal, tomaron conocimiento acerca de una mujer que fue atacada por un perro en la colonia Loma Bonita. Mujer motociclista chocó en carretera a Mismaloya presuntamente un auto, le cortó la circulación y se dio el aparatoso accidente que la dejó lesionada, fue llevada a la clínica ciento setenta del IMSS, fuerte accidente, se registró la tarde de hoy sobre la carretera Mismaloya a la altura de la gasolinera Gutiérrez. Hay información de última hora, un tiroteo allá en un supermercado en Colorado, deja a varias personas muertas en unos instantes, la información como resumen, como nota por nota, en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com. Ya tiene bastantes horas, un incendio acá en la zona de los cerros, en la zona trasera de Puerto Vallarta, no tiene control, nos han informado que va a ser muy difícil que lo puedan sofocar de un día para otro y está creciendo, tenemos las imágenes también y de otros lugares en Puerto Vallarta en donde se ha aprendido la maleza. Oigan, pues, la amenaza de los trabajadores de este lugar en donde se está construyendo el coto litoral, aquí muy cerca de Villarrío, esta persona no les ha pagado en lo que va del año, ni siquiera les ha dado su aguinaldo, y están dispuestos a incendiar esta construcción que no está a la vista, hay que buscarle en un callejóncito, están dispuestos a incendiar este edificio, si entre hoy, lunes y mañana, martes, no les pagan. Ahí estuve transmitiendo. Trabajadores, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que se está viviendo y qué les obliga a hacer este paro, más o menos? Somos 20 trabajadores, llevamos más de 10 semanas y nos deben atraso. Supuestamente, el licenciado nos dijo que nos iba a ir abonando semanas atrasadas, no nos pagan ni las atrasadas, ni las recientes, menos las atrasadas nos va a pagar. Y así estamos, ahorita llevamos ya tres semanas que no nos han pagado de las recientes, entonces ya quedan como 10 atrasadas. 10 semanas atrasadas más 3, pues prácticamente es lo que va del año y le sumas el aguinaldo que no les han pagado, y saben de quién se trata? David Rivas Aragón. Esta es la persona encargada de la obra. ¿Y qué creen? Voy llegando de Ixtapa, porque allá hay otro coto privado que se llama Jade, está enfrente de las instalaciones de la Bimbo. Bueno, pues ahí este señor David tiene otra obra y no les han pagado a las a los trabajadores ahí que son 30, tampoco les ha pagado lo que va del año. Yo les pedí que me den una fotografía, que me proporcionen una fotografía, pues para boletinarlo, porque pues no se vale, imagínense, pandemia, necesidad, falta de trabajo, familias, todos estos trabajadores están rentando y la verdad que no les paguen en lo que va del año, es un verdadero problemón lo que están viviendo. De allá vengo de Ixtapa, hice una transmisión y la verdad es que es una cuestión de coraje, da coraje que no estén haciendo las cosas como debe de ser en esta zona de Puerto Vallarta, ahí también hice una transmisión, de hecho la nota no está todavía escrita, la tenemos que armar y también platiqué con trabajadores de esta zona, vamos a escuchar a los trabajadores de Jade, la constructora, que también tiene un problema bastante fuerte en esta zona. Vamos a escuchar, obviamente no me dan sus nombres. ¿Cuál es el problema en sí que se está viviendo en este momento aquí con los trabajadores? Puedes hablar fuerte. Sí, mire, el problema que se está viviendo ahorita que tenemos aproximadamente como 10 semanas que no nos han, no nos han pagado, semana a semana, puros abonitos nos dan, pues la verdad no podemos estar así, verdad y hoy tomamos, ahora sí tomamos la decisión hoy de pues hacer algo, ¿no? Porque pues este señor no, 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 no da la cara, no da la cara para decirnos algo, si nos va a pagar o cuándo nos va a pagar, o sea no hay ¿Y si me dices el nombre de la persona? El señor, ¿cómo se llama? David, el señor David, es la misma situación de allá. David Rivas Aragón. David Rivas Aragón es la misma persona que está realizando este tipo de situaciones y mala onda, muy, muy mala onda. Bien, vamos a comentarles también que la nota principal que tenemos es que atraparon a alias el Prieto, este Prieto resulta que es el que estaba asaltando camiones en diversas colonias, en las terminales, que se la llevó viernes y sábado atracando puros camiones y ya lo detuvieron. En todos estos robos les decía a los conductores que el problema no era con ellos sino con la empresa, entonces ya está a disposición de la autoridad judicial quien ya lo investiga, tras un fuerte operativo policiaco, elementos de la corporación lograron asegurar a un sujeto señalado como presunto responsable de haber cometido el robo a varios camiones del transporte público en la parte alta en la delegación de El Pitillal. El sujeto portaba el machete con el cual amagaba a los conductores y además traía parte del dinero robado, por lo que inmediatamente lo pusieron bajo custodia y a disposición de la gente del ministerio público en turno para las investigaciones correspondientes. También tenemos que policías estatales y agentes de tránsito aseguraron en Bahía de Banderas tres motocicletas en un operativo implementado frente a la escuela secundaria de San Juan de Abajo en donde perseguían a uno de estos que alcanzó a huir del lugar dejando abandonado su vehículo de dos llantas que fue remitido al corralón correspondiente. Esta información es de José Luis Preciado, ardió un Thornton entre Mesillas y Compostela, el pesado camión circulaba por la carretera federal doscientos Tepic Vallarta, procedente de Guadalajara, el cual empezó a incendiarse debido a una falla mecánica. Thornton que iba cargado de abarrotes terminó incendiándose por la carretera doscientos debido a una fuga de aceite de transmisión que hizo arder en llamas al camión de carga y ahí están las imágenes correspondientes. Una buena noticia para nuestra gente adulto mayor en México, en todo nuestro país, la pensión para adultos mayores aumentará a seis mil pesos cuando depositarán en julio. Andrés Manuel López Obrador anuncia que la pensión para adultos mayores va a aumentar a seis mil pesos y además adelantarán el pago de las quincenas y además dice que a más tardar en el mes de abril ya hasta el mes de abril estarán vacunados todos nuestros adultos mayores. Y ahorita voy a entrar con algunas preguntas que me están haciendo, les voy a dar respuesta. Antes les comento que un hombre quemado en terrible accidente, conducía un auto con placas de Sinaloa y volcó en el libramiento de Tepic. Grave fue llevado al hospital central ya que presenta quemaduras de tercer grado en el ochenta por ciento de su cuerpo. Siga con las transmisiones de José Luis Preciado en Bahía de Banderas, Nayarit, Jardín de los Santos en Puerto Vallarta, Jalisco, su servidor también realizando transmisiones, la información bajo la dirección de Lorena Muguel. En nota por nota, información internacional y nacional, la realidad detrás de los supuestos pagos del gobierno de AMLO a Carmen Aristegui, armado hasta los dientes, aliado con la familia michoacana, surge un nuevo cartel de la droga, cartel no, cartel, acento en la A, surge un nuevo cartel de la droga en México. Empresas fantasma y un paraíso fiscal europeo, la intrincada red con la que el Chapo Guzmán lavó millones para el cartel de Sinaloa. La política de abrazos no balazos de AMLO ha dejado estragos en las calles de México y preocupa a Estados Unidos, dice Anabel Fernández. Fumadores podrían ser multados si consumen tabaco dentro de sus vehículos. Sí, no la frieguen, no la frieguen, en lugares cerrados no. Sube el precio de la gasolina, premium, se venden veinticinco pesos por litro, la magna en veintidós. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Voy a saludar y a contestar algunas preguntas, las que pueda, algunas interrogantes, dice Natalia Oliva, hola Mau, hola Rita y Risas, José Franco, saludos y gracias por mantenernos informados. Gloria Paz, hola, muy buenas tardes. Viv Janet, qué horror, qué abuso hacia la necesidad, pues sí, la pura necesidad. María de Jesús Arceo, buenas tardes. Mau, Marina Bautista, buenas tardes, noches, ¿sabrán algo sobre la segunda dosis en Puerto Vallarta de la vacuna Pfizer? No sabemos absolutamente nada. Digo, no sabemos porque no hay comunicado. Siempre que hay comunicado, nos informan qué va a pasar. Cuando no hay comunicado, es que ni siquiera está contemplado. Y te lo digo porque en primera instancia, la primera autoridad que debe hacer un pronunciamiento oficial es el gobernador de Jalisco. Han llegado dos remesas de vacunas, la primera que fue a Jalisco, en donde sí le tocó la primera dosis a Puerto Vallarta. La segunda dosis de vacunación llegó mediante el paquete correspondiente a Jalisco, pero no le tocó a Puerto Vallarta. Dicen, comentan, no está confirmado que podría apenas, podría apenas llegar la remesa de vacunas a Jalisco esta semana, pero no tenemos hasta este momento ningún, ningún pronunciamiento en este sentido. En cuanto sepamos algo, lo vamos a difundir, pero de inmediato. Así que ahorita no haga ningún movimiento. Marlén Gaitán Oregón, hola, buenas noches. Dice Marí Paul Cerrus, cuando habrá la segunda dosis de vacuna de COVID, estaba previsto para el 18 de marzo, efectivamente estaba previsto para el 18 de marzo, pero no pasó absolutamente nada, se corre la versión de que apenas podría llegar esta semana, pero hasta el día de hoy, lunes, no hay absolutamente nada, así que solamente estemos pendientes. Yo te recomendaría que veas estos resúmenes en la mañana, 7, 7, 15, también por la nochecita, como a esta hora, más o menos, 6, 45, 7, dice, sí, de la vacuna Pfizer, no hay nada todavía, absolutamente nada. Rodolfo Trujillo, saludos, saludos, compa, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Laura Domínguez, buenas tardes a todos, ya casi noches, este, dice Luz Rodríguez, muchos saludos, dice Leticia, solo mentiras, yo no recibo pensión y tengo 67, tampoco han llegado las vacunas segunda inyección. Leti, yo te pregunto, ¿estás inscrita en el padrón, estás inscrita en el programa de bienestar para la gente adulto mayor? Yo tengo muchísimos conocidos, pero muchísimos conocidos adulto mayor que reciben puntualmente sus, habría que ver las colas en los bancos, ¿eh? De la gente mayor que está por cobrar sus cheques e incluso ya por el, hace año y medio, y el año pasado en la contingencia cobraron por adelantado dos o tres meses y esa lana les cayó muy bien porque es gente que ya no trabaja y que tampoco les va a resolver la vida, pero, ah, ya ves Leti, es que no estás inscrita, pues por eso no te pagan porque no estás inscrita, hay que inscribirse. Tienes que ir a las oficinas de bienestar social ahí en en la unirse, ahí te van a pedir requisitos, comprobantes, etc, etc, para que vayas y con muchísimo gusto y lo de las vacunas va a ser una realidad, sí va a ser una realidad porque ya va a recibir México una dotación y ya el gobierno federal determinará si le toca a Jalisco o no y ya determinan si le toca a Puerto Vallarta o no. Dice Judith Lorena Guerra Baeza, qué pena que estos apoyos coinciden con los tiempos electorales para que vean que en todos los partidos se cuecen abas. Sí, Judith, tienes toda la razón, yo estaba escuchando la semana pasada la mañanera con Andrés Manuel López Obrador y dijo más o menos aquí que hasta el mes de abril todos nuestros adultos mayores la vacuna contra el COVID y yo le dije a mi esposa en abril justo cuando están las campañas electorales la gente dice oh qué chido el gobierno federal ya este ya nos van a dar las vacunas y van a aumentar la pensión y nos van a adelantar claro que tiene un tinte electoral pero por supuesto el PRI lo hacía, el PAN lo hacía, Morena lo está haciendo y seguramente los que vengan dice Efigenia Arechiga muy buenas noches, Francisco Cuevas dice córtate la barba y como por qué o qué digo si hay una muy buena razón con mucho gusto pero así nada más de que córtate la barba eres Paco Cuevas al que conozco desde hace muchos años a ver me interesa tu opinión si me das una buena un buen sustento córtate la barba órale te compro la sugerencia pero si nomás es porque así pues y como por qué me la cortaría digo no le hago daño a nadie dice Marina mil gracias dice Jorge Prudente Salinas qué tal Mau gracias por mantenernos informados Leticia en dónde me inscribo ya te acabo de comentar ahí en la unirse John Hernández buenas noches sabemos algo del incendio que se ve en las montañas yo lo he estado publicando platiqué con algunas autoridades pero me dicen que va a ser muy difícil por el acceso y ya había hecho el llamado Adrián Bobadilla jefe de la unidad municipal de director de la unidad municipal de protección civil y de bomberos que van a hacer todo lo posible pero que pues sí está bastante fuerte y van a requerir ayuda incluso hasta el estado Daniel Vázquez cuál colorado colorado de qué o qué a ver ubícame ya me perdí mi querido Dani muchísimas gracias Gerardo Pérez dice nuevo peinado estilo Mau Hawk ya lo traigo así desde hace dos años eh miren lo que pasa es que muchos no lo saben y se los voy a comentar este no me gusta eh Gabriela González Arreola ¿Qué tal Mau? Buenas noches me gusta ser rebelde la verdad soy rebelde no soy de los que siguen una línea yo me diversifico de chavo trae yo el pelo larguísimo larguísimo y ahorita me siento a todo dar eh de hecho hoy fui a al rebane lateral traigo mi mi moicana traigo el bigote traigo barba canosa no me la voy a pintar no voy a usar all for men no me gusta así naturalito incluso ni arrugas todo natural bien así es me gustó ese término que usas el estilo Mau Hawk bien como los jefes de Kansas City los jefes de Kansas City dice Judith así es mi estimado Mau los gobiernos cacaraquean lo que hacen cuando es su deber atender las necesidades de la población saludos cordiales Mau tienes toda toda la razón mil gracias por su atención muchísimas muchísimas gracias yo les agradezco el favor me tengo que retirar porque tengo que trabajar necesito hacer la nota de los trabajadores que hicieron paro de obra allá en Jade en Ixtapa de hecho se ven ahí las eran cartones rayados paga David este no seas rata ahí le ponen también escuchen a este grupo que se llama prong muy bueno un trash metal bastante agradable bastante digerible allá está toda mi colección y ya está el piso mi mini estéreo más CDs mis funkos mis posters mis cojines todos rock and roll mi corazón es un amplificador con bocinas mis pulmones retumban muchísimas gracias por el favor de su atención mi mi nombre es mauricio lira noticias pv noticias pv nayarit puntocom no 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 no